La pose final con el cambio de la pose final. Vamos a terminar, vamos a terminar. Brazos, siete, ocho. Cuando ustedes terminan ahí, chicos, por favor. Ustedes terminaron, siete, ocho, bajo el brazo. Y en esta pose queda. Ok, sí. Ahí, cuando ustedes bajaron, porque en el coro les voy a hacer empezar a ellos. Ustedes probablemente van a caer en la cuja, el último pedacito todavía. Terminó y bajó. ¿Cuál es la pose final del tercer? Terminamos con esto. ¿Cuál es la pose final del tercer? Acá terminó. ¿Cuál es la pose final del tercer? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué fue, todo? Nada, no terminé. ¿Cuál es la pose final del tercer? ¿Cuál es la pose final del tercer? Luego va a creer que cumple esa noche. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.